No tengo sueños, estoy despierto y puedo ser lo que quiera ser. Soy un tango, no tengo límites, no tengo doctrinas, no tengo ideologías, no tengo raza, no tengo sexo, no tengo edad. Soy un tango y puedo ser lo que quiera ser. No tengo fronteras y no tengo dueños, porque soy lo que quiero ser. Soy un tango y no soy argentino, soy extremeño. Volvemos a ser. Gobierno de Extremadura Gracias por ver el video.